¿Cuántos peluches? Digo, Opa, ella tiene una chapa grandota, merniática, en serio, tú eres la que me da nota, mi socio. Yo te hablé de una pelucha, ¿qué boca puedo taquillado? Si ella frena me da conmigo. Yo soy la cara de tu chica, tu mujer y de tu emoción. Opa, 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 Opa. Tú no te educas, tú lo que eres un modo en boca. Opa, 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 Opa. Yo soy la cara de tu chica, tu mujer y de tu emoción. Opa, 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 Opa. Tú no te educas, tú lo que eres un modo en boca. Opa, 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 Opa. Digo, Opa, ella tiene una chapa grandota, merniática, en serio, tú eres la que me da nota, mi socio. Yo te hablé de una pelucha, ¿qué boca puedo taquillar? Si ella frena me dé con puta, doy a lo que ella diga, nada más porque me gusta. Quédate enfrenerita, que hasta si te ve cofeta. Quédate del chel y déjame verte una teta. A mí me gusta el natural y me da igual si viene engecha. Es lo mismo, dos, más clásicas y te estrechas. Tú quieres mi leche, si esta licita se te echa. Dobla a la derecha, que te voy a esperar en el baño. Ando con los bandidos, ven bandita, ya me da, yo tengo cuarto, te enseño. Me encanta ese paquete, te manda en el cuello y diamante en los aretes. Sigo donde el cruce, hasta aquí yo te empaquete. Junto conmigo, no digo yo con este piquete. Yo soy la cara de tu chica, tu mujer y de tu emboza. Opa, 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 Opa. Tú no te buscas, tú lo que eres un modo en boca. Opa, 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 Opa. Yo soy la cara de tu chica, tu mujer y de tu emboza. Opa, 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 Opa. Tú no te buscas, tú lo que eres un modo en boca. Opa, 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 Opa. Opa, 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 Opa. Nunca no rezo y el verdadero corrupto, la misión en los cuartos y en la calle yo los busco. Mami, tú estás buena, yo voy por allá, te apagas de toque. Se sonso pa' gozar y no te gastan to' las que me juntan. La gorda y la flaca, si palto una pata y una beza de barata. Qué chulo, se me estiran todas las gatas. Qué bacano, frana con cuarto, la discote. Yo soy la cara de tu chica, tu mujer y de tu emboza. Opa, 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 Opa. Tú no te buscas, tú lo que eres un modo en boca. Opa, 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 Opa. Yo soy la cara de tu chica, tu mujer y de tu emboza. Opa, 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 Opa. Tú no te buscas, tú lo que eres un modo en boca. Opa, 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 Opa. Opa, 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 Opa. ¿Qué es lo que es Wawa? No sabes tú, el Chucky del EJUA. F1 el control, la nueva religión. F1, haz lo que tú quieras.